Aquí estamos en el cartel de la Mega, cartel paranormal, nuestro especial de Halloween para esta noche de jueves, 1 de noviembre, el Día de Todos los Santos, como nos decía ahorita el Monseñor César. Bienvenidos a nuestra segunda hora, bienvenidos a los que se conectan a través de nuestro Instagram Live en la Mega Colombia. Ahí podrán verlos, en este momento les estoy enfocando, bueno, el altar de la pequeña capilla en la que estamos esta noche donde el Monseñor Andrés Tirado realiza sus liberaciones también con su equipo de padres. En la primera hora quisimos hablar un poco más para entender que es una liberación, pero ahorita obviamente estaremos haciendo muchas más preguntas. Aquí estamos esta noche, Alion Montoya, Ben Robles, Juan Palaguna, el Monseñor César, el Monseñor Andrés Tirado, yo Dani y tres palacios. Un abrazo a Diego Bernal, nuestro productor que está en cabina, y aquí a Dani Murcia que está en las cámaras, porque todo esto también se está registrando para nuestro canal de YouTube, para nuestro canal de YouTube La Mega, ahí siempre se registran estos programas y ustedes los podrán ver. Ingresen entonces, si quieren, en vivo en La Mega Colombia en el Instagram, ya repito. ahorita vamos a oír exorcismos, liberaciones que el Monseñor ha hecho, nos va a estar explicando o nosotros preguntándole qué pasa en esos casos, pero vamos a oír exorcismos y exorcismos reales por ahora, para arrancar esta segunda hora, el Monseñor nos ha invitado una de sus pacientes para dar el testimonio, para preguntarle a ella cosas sobre los exorcismos ella pasó por esta situación y bueno, pues estamos reservando, obviamente no la van a ver en Instagram por eso no la estoy mostrando, por respeto a él y todo, y bueno, no voy a quedarnos que dar y todo bienvenida al Cartel de la Mega, buenas noches Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias, bueno pues, quisiéramos, o por lo menos yo quisiera antes de haber más preguntas de nuestros invitados, que nos cuente cómo fue que empezó esto Cuando digo empezó esto, me refiero a la posesión Quiero que nos cuente, como el Monseñor decía, no salir un día a la calle y que se le meta o no algo ¿Cómo fueron sus síntomas? ¿Cómo su vida empezó a cambiar? ¿Cómo fue ese primer nivel, llamémoslo así, de entrar en ese mundo de la posesión? Bueno, realmente fue hace más o menos ocho años, pues yo no me di cuenta porque pues para mí todo lo que lo hacía era normal Se dio cuenta pues fue mi mamá, realmente pues no me gustaba entrar a ninguna iglesia, me reía, miraban los padres a la cara Como para que no pudieran decir las oraciones Íbamos en el carro y veía que mi papá tenía un accidente y me reía En la casa también llegábamos y me sentía como mal, nunca quería estar en la casa Siempre quería salir, a veces quería salir corriendo, que digamos me cogiera un carro, no dormía bien Perdón, ¿cuántos años tenías ustedes entonces? Ahorita tengo veintiocho, más o menos veinte años Entonces no dormía bien, siempre tenía que pasar la madrugada despierta Entonces al otro día mi despertar era a las tres de la tarde, dos de la tarde Pero pues para mí todo eso era normal, ¿no? A mí me decían duerme muy temprano y yo lo que hacía era pelear y pelear y pelear Nunca hacía pues como caso a las oraciones ni pues a nada de lo que tenía que ver con eso Entonces, pero para mí realmente eso era normal Pero mi mamá sí estaba viviendo obviamente el cambio en mí Peleaba por todo, tenía mucho mal genio contra mi familia Y no me gustaba hacer absolutamente nada Simplemente quería estar en una cama acostada sin querer hacer nada O sea, acabar con mi vida lentamente pero en una cama acostada Eso era lo que era mi día de vivir por mucho tiempo Pero usted a esos veinte años, cuando dice aproximadamente en esos momentos Usted estaba yendo a la universidad, era una mujer común y corriente Sí, pero por momentos sentía, o sea, sentía como cosas Digamos en estar en la casa no me gustaba Y salía corriendo y por momentos veía los carros Entonces me daban ganas como de lanzarme a ellos Pero en qué momento, puntual, si usted lo recuerda Empezó ese cambio Que usted diga, no, es que me acuerdo que fue a raíz de una pelea con un novio Fue a raíz de la muerte de un ser querido En que yo desperté ya todo Me transformé, ya era otra mal geniada Me quería suicidar Me reía cuando las cosas malas sucedían ¿Tiene usted recuerdos de cuándo fue ese primer día? Pues todo ese tipo lo pasó muy normal Hace un año, más o menos un año y dos meses que empecé este proceso Yo estaba en mi casa organizando una ropa Y sentí como que estaba mirándose en un lugar Pero no eran mis ojos Y me empecé a reír en una forma, o sea, que no era mi voz tampoco Entonces le dije a mi mamá, vámonos, vámonos de acá Porque me siento mal Y yo ya había pasado por eso Lo que pasa es que yo empecé un proceso y no lo seguí Y volví a comenzarlo hace un año ¿Por qué no lo seguí? Porque siempre iba a venir, pasaba algo, no podía Bueno, cualquier cosa sucedía Y este que sí comencé hace un año porque me sentí muy mal Y ya tengo una hija Entonces ya pensaba era en ella La niña subió y yo la miré horrible Mi mamá empezó a orar y yo les pegué a todos Y lo que quise fue salir corriendo de la casa Sin embargo, en mí siempre estaba como Yo le dije a mamá, llévenme a una iglesia Déjenme ahí, ya, ya Porque yo sentía que me estaban jalando el cabello hacia atrás Y obviamente movía la cabeza y lo sentía Ellos empezaron a orar y me empezaba a doler mucho, mucho el cuerpo Entonces le dije que parara Y siempre en mi proceso anterior yo estuve con Monseñor Pero no lo terminé, entonces me vino a la cabeza de él Y le dije a mi mamá que le escribiera Eso fue un viernes, él estaba en liberaciones Y solo le dijo a mi mamá pues que no hagan Que me calmara y que ya pues empezaba nuevamente el proceso Cuando empezaron estos cambios en su vida Lo hablamos en la anterior hora Uno primero pues yo lo llamo la parte digamos real A la parte de la medicina y todo esto Para descartar todo y ya de luego Acudir a lo paranormal cuando nosotros los médicos le dicen Usted está perfecto, los exámenes están muy bien Usted la primera, lo primero sí fue a los médicos y todo Y le dieron un diagnóstico Sí, realmente pues mi mamá como algo te digo fue la que me llevaba Entonces que yo duermo mucho Que todo eso le comentaba al doctor Y pues era chistoso que me llevara yo ya tan grande Y yo sin querer ir y ella llegaba conmigo Y quería explicarle al doctor lo que me pasaba Pero todos los exámenes salían bien Al principio pues cuando chiquita pues presenté anemia y eso Entonces mi mamá decía no, ella duerme porque tiene anemia Pero empezamos con el proceso de los exámenes y todo estaba súper bien Es algo que uno siente internamente sin poderlo explicar Pero tú sientes que no es tuyo O sea que no es tuyo y que es algo que viene como de más allá Y que no eres tú el que está actuando sino otra persona Yo quisiera saber con las buenas noches Si digamos normalmente una persona que está en posesión O que dice que está en posesión Siente como minutos previos a que la posesión se desarrolle por completo Ciertos síntomas que son los que tú estás describiendo en este momento Adicional a eso, sufriste en ese periodo de tiempo de paralisis de sueño O escuchaste voces cuando tú dices que te incitaban a saltar a la calle A que te coger un carro ¿Era una voz interna en la que te hablaba o era simplemente impulsos que llegaban de hacer esas acercaciones? Era más como pensar, saber que es tu cuerpo pero no estás pensando tú Está pensando otra persona por ti Entonces tú estar parado y voy a lanzarme pero no soy yo Y tú eres consciente de que no eres tú el que está pensando eso Uno es consciente de lo que habla y lo que dice pero simplemente lo hace Entonces sí era como sentir esa fuerza porque es una fuerza realmente como ustedes lo decían ahorita Terrible que uno siente y uno sabe que uno no es así, uno lo está haciendo ¿Tú recuerdas, digamos, el momento de la posesión ya activa a dónde estabas o recuerdas lo que pasó con tu cuerpo durante el proceso de liberación o en ese momento saliste a otro lugar o que veías en ese momento mientras que estabas en una liberación en tu parte? Pues yo llevo varias liberaciones, te voy a hablar de la última que fue como la más dura Realmente yo vi fue como los espíritus o no sé cómo llamarlo Primero vi una niña muy chiquita pero yo dentro de mí sabía que ella era como buena Entonces yo la veía a ella cantando en un parque, yo empecé a hacer los sonidos como Y ella iba caminando y caminaba y yo me acuerdo que yo los hacía Obviamente uno en ese momento estaba con los ojos cerrados, revolcándose, haciendo voces y de todo Pero yo la veía a ella y ella jugaba en el parque, era muy chiquita Entonces, pues Monseñor decía quién era, que si se quería ir a descansar con Dios y ella le decía que sí Pero que no la dejaban, que tenía que estar conmigo Entonces, eh... A ver si entendí algo ahí, perdón, o sea usted respondía como si fuera la niña Sí La que estaba hablando en ese momento con Monseñor, no usted sino era la niña la que estaba comunicándose con Monseñor Exacto, o sea es mi cuerpo pero son ellos los que están respondiendo Hay cosas que tampoco, digamos, en un momento yo quería decir Pero yo les decía, digamos, como yo les decía, ustedes no van a poder ir a un lado Pero yo sabía que no, digamos, que no era yo la que quería decir Pero entonces yo les decía, les tenía pues como ganas de pegar En eso también estuvo mi mamá y mi esposo pues acompañándome Un momento también en que no quería que mi mamá estuviera O sea, muchas cosas pero son realmente las personas que contestan Entonces la niña decía, no, no quiero, no me voy a ir porque tengo que estar acá, acá estoy bien Y Monseñor le decía, pero tienes que estar con Dios, allá vas a estar más tranquila Y yo le decía, no le creo Y así Pero ella yo la vi jugando en el parque, tranquila Y yo sentía como aparte que yo era buena Hasta que en un momento yo sentí que mientras Monseñor y hacían oraciones Yo sentí que yo la llevé en la mano y la solté en un lugar muy bonito Y se veía una luz blanca Entonces yo la solté suave en la mano hasta que ya como que se fue como en una luz Y como tranquila Y yo sentía que con la mano yo me despedía y le decía que chao Hasta que se fue Aquí el Monseñor también que estaba hoy acompañándolos También él estuvo presente Obviamente creo que duramos como dos horas, dos horas pasaditas Después fue otra persona Perdón, yo ahí conocí dos horas pasaditas antes de que Robles haga una pregunta O sea, esa liberación durante el exorcismo Usted estaba en ese viaje viendo a esa niña, viendo como esa película Viendo ese más allá Más no veía usted lo que pasaba acá O sea, usted en ese momento no veía si le estaban poniendo la cruz en la frente Si le estaban echando a Bobendita Si usted estaba de cabeza, parada de manos Usted no sabía nada Su mente estaba ya en la niña, en esa película Fuera lo que pasaba acá ¿Era así? Sí, pero digamos en el momento en que me acercaba a la cruz Yo la siento Obviamente es un ardor terrible Me la colocaba mucho en el estómago Porque siempre di que tenía muchas ganas de humitar Que el estómago se me inflamaba Pero me la ponía en el estómago Yo sentía que me inflamaba y me quemaba Obviamente el agua vendita también se siente Como si estuvieran apagando el fuego No sé, algo así Las manos de Monseñor Obviamente yo siento la presencia donde él está Él se movía para la derecha, para atrás, para adelante Es una fuerza Y así sucesivamente Fueron, pues como te digo, te hablé de la última que tuvimos Después de eso fue ya la Como el segundo espíritu Y otros más Pero el primero que yo sentí que salió Fue el de la niña Bueno, buenas noches Dentro de los testimonios que muchos de los que han sufrido El tema de la posesión Hay algo en común y un patrón común Y es el hecho de haber tenido anteriormente Alguna fijación Por temas de ocultismo Temas sobre todo Lineares a películas de terror A literatura Que tiene que ver con este tipo de cosas Para poder hacer una asociación posteriormente Y descartar otro tipo de temas Desde niña Tú tal vez llegaste a tener este tipo de fijación Por ejemplo, por el terror Por estar sola mucho tiempo Por vestirte de negro Hago la aclaración Porque ahorita se me lanzará más de uno Lo hago en el sentido de que el color negro Por lo general para personas que han estado involucradas en esto Es un sistema de protección ¿Has llegado a tener todas estas características? Pues la verdad Como dices desde pequeña No sentí nada Es más, yo no creía En todo esto Hasta que pasan las cosas Es realmente algo Que uno no se imagina Hasta donde puede llegar Es realmente algo Que tú crees Que nunca vas a vivir Ni que el mal Tan mal Existe O sea Te lo imaginas Hasta cierto punto Como tú dices En las películas Que no me jamás Tampoco me gustaron Las películas de terror La verdad Pero Pero siempre Pues uno escucha Y uno sabe Hasta que Exorcismos Que volvió la cabeza Que no sé qué Y uno no se imagina Pero realmente cuando te pasa No solamente en la liberación Y en el exorcismo Es en el proceso En digamos En las cosas que yo hacía En la casa En los baños En las oraciones En Te dicen Aplícate esta agua Y tú Ay me la voy a aplicar Y ya No Tú llegas y cuando te estás aplicando Y te empiezas como a transformar Y tienes que luchar Y hacer oración Y que te acompañe alguien Que te sientes Porque te vas a caer Siempre es complicado O sea No solo el momento Del exorcismo Sino es un proceso Bastante largo Con respecto A lo que tú nos acabas De contar A la pregunta Que te hice De que veías Durante el proceso De la liberación O el exorcismo Quiero hacerte una aclaración Antes de hacer la pregunta Y es que Estás en todo el derecho De no querer responder ¿De acuerdo? Es algo muy personal Y si me respondes No hay nada más Simplemente quiero saber Si, si o si Tú en el pasado Perdiste un bebé O tuviste un aborto No De acuerdo, gracias Bueno, yo Con las buenas noches Sí tengo varias preguntas A raíz de lo que ha comentado La primera Con respecto a ¿Uno cree Que pasa Hasta que lo vive? ¿Hubo algún tipo De contacto Con tabla O bien? Porque eso no quedó claro Con algún tipo De elemento Extraño Esa es mi primera Pregunta La siguiente pregunta Pasando ya Desde ese contacto De la ficción Que nos comentaba Hacia la realidad ¿Algún tipo De marca extraña Empezó a formarse En su cuerpo Rasguños Hematomas Algo así Por el estilo Y ya Pasando a otro Tema Que es muy común Testimonios De famosos Exorcistas Gente que hace Liberación También llegan A hablar De que estas personas En ese estado Como en este trance Logran incluso Tener premoniciones Visiones del futuro Algo que Hubo al pasado Un ser cercano En días próximos A cuando usted Lo vio Le llegó a pasar Bueno Lo de la tabla Hueja No Siempre fue como Muy lejana De esas cosas Muy como Nerviosa Nunca Pues Nada De esos juegos Ni nada No Nada En cuanto A lo que Pues uno Como persiste Yo no sé Si uno se vuelve Como muy sensible Las cosas Como a Percibir Cosas Como No sé Que van a pasar Digamos Yo estoy En el carro Y yo No sé Porque a veces No sé Si es verdad O no Digo Bueno No vamos Para allá Porque Como que Siento Que no Entonces Ya O también Como que Siento Como Una mala Energía Entonces Yo misma Oro O mi Miquito De ahí También Porque Lo siento Pero no sé Si es O sea Como Ya de mí Que ya Como que Me queda muy sensible A eso Bueno De acuerdo A lo que Has respondido A mi compañero Juan Pablo Y a Mi compañero Montoya Me surge Algo Que veo En común Con este tipo De temas Y a veces Se llega O se torna Confundir Veo Con Mucha puntualidad Que respondes Como Aquella persona Que tiene Dones Y que sabe Que tiene Dones Y que tal vez Por el miedo A experimentar Más allá De lo que Puede causar Con los mismos Se pueda Tornar Confuso En el tema De una Posesión Obviamente Con esto Sin agraviar Que hayas tenido Ese tipo De problema Que hayas tenido La intervención Porque He escuchado Muchas personas Que son atacadas Mucho más Fuertemente Cuando tienen Un don Sobre todo Con la Grándula Peñal Que eso Lo vamos a hablar Muchas veces Con Monseñor Tú desde Cierta edad No has llegado De pronto A pensar Que lo que Tú tienes Es una Manifestación De un Doro Clarividencia Llámese De pronto Presentimientos Que los Motiva O llámese De pronto El hecho De ver Entidades Con una Facilidad Impresionante Y que lo que Se está Manifestando En ti Es un ataque Directo De estas Vivas Sentidas Por los Dolores Que tienes Pues en el Proceso Que he Llevado Y en lo Que hasta El punto Que lo sé Han sido Son trabajos Que me han Hecho Entonces Ese es El resultado Como de Todo De todo Lo que Como me ha Pasado Como te digo Digamos Lo primero Que yo vi Fue la Niña Después salió Otro Otro Y otro O sea Fueron En esa Liberación Más o Menos Cuatro Que yo vi Y que yo Sentía Digamos Que eran Como me Haber Enviado Digamos Él decía Una oración Que tiene una Parte que dice Gusanos Y yo le decía Yo tengo Gusanos Y en ese Momento Yo me Bebía Como unos Ratones En el Estómago Yo sentía Muchas Ganas De vomitar Pero yo Sentía Que era Tan Grande Que no Lo Va a salir O sea Dentro de mí Yo decía No va a salir Porque es Muy grande Pero yo Veía Animales También En un momento Me dio un olor A tierra Como en el Cementerio Y yo le decía Si es que está En el Cementerio Yo le respondía Está en el Cementerio Y yo veía El cementerio Digamos Donde tú Estás sentado Yo estaba Yo veía El cementerio Al costado De allá Y yo Nada de eso Veía O sea Yo veía Y yo estaba Así Y que el Cementerio Estaba ahí Y yo olía La tierra Y era Un cementerio Real O sea Yo lo veía Tan real Que era normal Las tumbas Donde tú vas Te paras No es algo Como de la imaginación Si yo lo veía Real Y yo le decía Sí Y ahí Gusanos Yo le decía Y esa oración Si no estoy mal Le decía Como tres veces Y las tres veces Yo le dije Sí Que yo tengo gusanos Le decía Unas tres veces Muy bien Quiero recordarles Los que van a llegar Al cartel de la mega Estamos en nuestro Especial de Halloween En esta noche No era noche Veinte minutos En este primero de noviembre Estamos en la capilla Del monseñor Andrés Tirado Hablando de exorcismos No podíamos dejar por fuera Este tema En nuestro especial de Halloween Y están ustedes oyendo El testimonio De una mujer Que pasó por ese mundo De las liberaciones De los exorcismos Él está poseída Y para muchos Es un tema de Hollywood De las películas Para otros Es un tema real Para otros Hasta no ver No creer Pero ella Es un testigo De que esto sucede Le sucedió a ella Entonces es lo que Están viendo ustedes Preguntas en esto Entonces el rol Le lo montó Llego para alguna Mías A esta hora En el cartel ¿Alguna Quieres hacer una pregunta? Sí Usted nos comentaba Sobre la presencia De este espíritu De una niña Y con que le daba Cierta entre comillas Paz También nos habla De otras tres entidades Quisiera que Nos describiera un poco El panorama Con esas otras tres entidades Si eran un parque Si era tal vez Algo más oscuro Si eran sombras ¿Cómo eran físicamente Tanto las entidades Que estaban ahí Como los escenarios En los que usted Los podía ver Bueno Realmente como yo Les comentaba Yo duré más o menos Dos años Durmiendo O hasta las tres De la tarde También sentía Mucho más genio Digamos con la persona Que estoy No, yo no me podía Acercar Con mi hija Empecé Con un genio Que yo a veces decía Ya me tengo que calmar Y me iba Y me tocaba Dejarla ir ¿Sí? Entonces digamos El de la niña Se fue Y yo sentía Que esa niña O sea Que estaba En contra Como de mi pareja ¿Sí? Después Yo sentí que salió Una persona No era tan vieja Fue Eso sí fue rápido La niña Duró mucho tiempo Decir No me voy No me voy No me voy No me voy Y siguieron Y siguieron Y así Y yo sentía Que ellos estaban Cansados Y yo Me burlaba horrible Y les decían No van a poder Y ríame Y ríame Con esa persona Con la otra persona Yo sentí que era una persona Adulta Pero la diferencia Era que yo escuchaba A un señor Que a él Si lo mandaba Para el infierno La niña La mandó Como a descansar Como que fuera Pero a él Yo sí le escuchaba Cosas de que te vas Para el infierno Y aquí no vas a estar Entonces Como yo en mi cabeza Pensaba ¿Pero por qué? Y a él Sí lo sentía Muy pesado Entonces Él se fue Y yo Entre mí Decía como Bueno Ese es el que me tenía Para el sueño Por decir cosas así El otro Es una persona Muy viejita Y estaba Hace mucho tiempo Yo sentía Que estaba Hace 10 años Eh 11 años No sé Hace muchísimo tiempo Lo sentía Muy viejo Muy apegado a mí Como si fuera Parte de mi vida Como una persona Que también Había estado Muchísimo tiempo Conmigo Al lado Y él le decía Que sí Que él no podía irse Porque él sabía Conmigo Que él estaba ahí Entonces Yo sentía Que me jalaban los pies Yo me acurrucaba En la silla Y yo sentía Que él me los jalaba Entonces Ellos tenían Creo que ruga Y le pegaban Y Obviamente No fue fácil Con él Yo creo que fue Como unos 40 minutos Una hora Se me hizo muy eterna Pero Yo sentía Que me jalaba Del cabello Que me jalaba Los pies Era oscuro Era negro Yo lo veía En el piso A él nunca lo vi Digamos Deslizándose En el centro Hacia arriba Como digamos Vi la niña Que fue la única Que veía así Y la llevé La mano Y la solté Con ellos Sí peleaba Entonces yo Trataba de quitarlos Como en los pies Y era una pelea Como hacia abajo Entonces Era una cosa oscura Y se venía Con mucha fuerza Y me jalaban Y me jalaban Y me jalaban Me estaban jalando El cabello Yo sentía Cosas en el estómago Que las tenía Que vomitar En todo ese trance Como que yo Veía el cementerio Olía la tierra Veía como Velones Cosas en el piso Pero siempre La fuerza Era muy terrible O sea Me dolía El dolor Es almenso Porque me dolía Muchísimo Mucho Mucho Yo sentía Que me estaban Golpeando Muy feo Y que En un momento Yo trataba Como abrir los ojos Para verlos Pero no Yo no veía nada Si no lo veía Solo como esa mancha Oscura Que se veía Yo quiero entender algo Los que nos quieran ver Nos pueden ver En el Instagram Blades de la Mera Colombia Obviamente No están viendo A la mujer Por reservar Obviamente su identidad Ahorita usted Lo que nos narraba Era en el momento Del exorcismo Como tal Yo lo llamo así Como la cirugía Pero yo quiero ir Al pasado Cuando usted Estaba con la enfermedad Yo quiero lograr Entender Cuando una persona Está poseída Cuando una persona Tiene espíritus Sea uno Tres Cinco Diez Llámese demonio O bueno Lo que sea En su vida normal En su vida Por ejemplo Usted estaba en la calle Iba a tomar un bus O estaba caminando Por ahí Y cuando estos seres Empezaban a actuar Sobre usted Que usted Usted sabía Que no era usted Si no era usted Ustedes Eran estos seres Usted Era igual consciente O era como si Se desmayara Y al volver en sí Le dijeran Oiga Aquí hubo Fulanita Han pasado dos horas Y usted como loca Corriendo por las calles O lleva media hora Insultándonos Y tratándonos De matar con el cuchillo O lleva diez minutos Tratando de ahorcarse Y era como si usted Lo diera a la despertar Y decir Ay Volví en sí Yo siempre quería entender eso O el poseso Sabe que Voy a poner un ejemplo Aquí exagerado Me perdona Sabe que está Matando a alguien Pero usted lo ve todo Y usted trata de luchar Y no querer hacerlo Pero esa fuerza Es mayor sobre usted Y lo hace O usted cuando abre los ojos O vuelve en sí Dice ¿Cómo así que yo maté A esa persona? Yo Ay no Me acuerdo que estaba En el bus Y hasta ahí me acuerdo Y le dicen Señora Eso fue hace cinco horas ¿Cómo es ese momento? No la liberación Sino en su día a día Cuando usted entraba En posesión Bueno No todas las veces Es como lo mismo Hay veces que Digamos Me trataba de controlar Y lo hacía Pero obviamente Yo creo que es porque Estaba en el proceso Yo creo que alguien Que no esté en el proceso Puede hacer locuras Porque No tiene como Una base Como para Para poder luchar ¿Sí? Entonces Digamos En la casa Yo podría estar Con Con mi hija Y Y la estaba regañando De un momento a otro Yo cambiaba mi mirada Le abría los ojos Y yo volteaba La cabeza para un lado Ella la volteaba Igual que yo Yo la volteaba Para el otro lado Y ella Cuando yo en un momento Yo me da cuenta Que realmente no era yo Yo hacía la fuerza Del mundo Pero Es algo inexplicable Que yo tenía que pararme Y las piernas No me daban Temblando Yo me arrastraba Hasta mi cuarto Y llamaba a mi nanita Que es la que siempre Estaba conmigo Pues Como ayudándome Porque a veces Mi mamá Sentía una fuerza Como más de oración Entonces es un dolor A la persona Que está conmigo También Y pues Mi hija trataba De que no me vieran Esas cosas Pero la nanita Ella siempre me da Como una tranquilidad Entonces Tener que gritarle Y decirle Apúrele Y pues Monseñor Unos aceites Con los que uno Se unge El spray Varias cosas Entonces Yo sentía Que en ese momento No era yo Hasta el momento Que uno hace las cosas Yo le volteaba la cabeza Y ella la volteaba La volteaba para el otro lado Y en un momento Le pegaba Por nada O sea Por nada Porque yo le decía Cámbiate ahí Entonces ella Mami Pero me va a poner Y yo Que te cambies Y yo empezaba A gritarla De una manera Que nunca lo hacía Y yo empezaba A voltear la cabeza Y ella la volteaba Para un lado Para el otro Y lo mismo que yo hacía Ella lo hacía Hasta que yo decía Tengo que irme acá Porque es mi hija Eso era lo que me daba la fuerza Entonces hasta que yo Me corría al otro cuarto Y ya Yo les decía A veces Sáquenme Sáquenme de la casa Porque no puedo estar acá También hay momentos En que yo estaba quieta Y yo sentía Que me jalaban atrás El cabello Entonces yo empezaba A hacer así Los ojos ya se torcían Uno no puede empezar A caminar bien Entonces ya toca Como medio arrastrado Lo tiran Pero hay momentos En que no se puede controlar Digamos si yo iba manejando Y yo sabía Que iba con mi familia Me tenía que abrillar Porque había momentos En que yo sentía Unos huecos en las manos Como si me estuvieran quemando Y yo me miraba Y en el centro estaba rojo Entonces tenía que parar Y abrillarme Y si podía seguir Pues seguía Y si no Pues tocaba Que otra persona manejara Entonces a veces Me controlaba Como a veces no Bueno Todo lo que tú nos creas Es muy interesante Que iba a que Y es que para muchas dudas De los oyentes En cuanto a Si una posesión Netamente es demonial Sabemos que hay canalizaciones También Hay gente que conscientemente Permite que los espíritus Entren en su cuerpo Y leen un mensaje O se comuniquen Con un ser querido En este caso Pues dado lo que tú nos estás relatando Que es una niña Son dos figuras más En cuanto a ciertas figuras Tú crees que Bueno Por así decirlo Esta posesión Esa posesión Que tú tuviste No fue demoniaco Sino por alguna entidad Enviada A raíz del trabajo De brujería Y la otra No sé si el momento No me la puedo responder Cuando tú dices Que me llama mucho la atención Que vas manejando Y sentías El ardor en las manos ¿Eso se puede considerar Como un primer síntoma En el estilo? Bueno Lo primero Que digamos Cuando tú dices Que Yo digo Que pues son trabajos Porque pues todo el proceso Que nos ha tocado pasar Y pues bueno Señor Lo ha como aclarado Igual en ese momento Yo mencioné Las personas Y obviamente Los mencioné Con nombres Y personas Que yo conozco Y más aún Cuando tú te das cuenta Que son personas Tan cercanas Y que tú los dices Con nombre propio Y en ese momento Puede que yo no diga El apellido Pero yo los estoy viendo ¿Sí? Entonces Si te das cuenta Que realmente Es un trabajo O sea Yo no creía En muchas cosas Realmente hasta que pasa Digamos Como te digo Es un proceso De un año Y dos meses Yo digo que Hace poco Que fue la liberación La última Yo andé Con un dolor En la espalda Que era muy terrible Como si estuviera Cargando algo Y siempre que me daba Como algo en la casa Yo decía No más Ya déjenme en paz Porque siempre Se hacía En la espalda Y es prácticamente Que tú te acostumbres Tú te acostumbras Yo decía Como a llevarlo ahí Yo ya como que Ya al final Como que Ay déjenme descansar Un ratito Porque es un dolor Que no te imaginas Y que te hace Cosas pues Totalmente terribles Pero ya pues El día de la liberación Si tú decir los nombres Ver las personas Es O sea Lo deja uno como Que abierto Porque uno no se imagina A qué punto Pueden llegar A acabar Con la vida De una persona Porque Tenerme dos años En una cama Sin poder hacer nada Es totalmente Estar como muerto Ahí en vida Sin tú Poder hacer nada Y sin saber por qué Bueno Yo quiero aclarar Bueno A ver Es que lo que pasa Es que este mundo De lo paranormal De los exorcismos Y las posesiones Y las liberaciones Es muy amplio Hay muchas clases De posesiones Y muchas Cada caso Es diferente No hay un patrón Igual Decís que la posesión De fulano Es igual A la de otro Otro caso Y son a veces Casos múltiples Y complejos Y que tienen Muchas cosas Y con el tiempo Se me emprende Haciendo esos exorcismos Cuáles Y por qué Y cómo es que se dan Los trabajos O cómo se dan Las posesiones Concretamente Concretamente En el caso De ella Cuando ella Vino hace unos años Ella vino Buscando ayuda Porque presentaba Ciertas cosas Y resulta Que De pronto Yo no lo hablaba Con ella Pero La posesión Que ella tenía Era De esa niña Resulta Que cuando Ella era Niña Pasando a la pubertad Un espíritu De la niña Se le pegó Que eso a veces Ocurre Y entonces Por eso El primero Que salió Fue De ella Y fue Demorado Porque ella No se quería ir Porque ella Se siente bien Sus espíritus A veces Cuando se pegan A una persona Sienten como Si volvieran A vivir Y se sienten Felices Digámoslo así Lo que decía Robles Las personas Que son sensibles Son dulces Para estas cosas O sea Los trabajos Entran más fácil De la posesión Se le posesionan más fácil Porque tienen Un espectro Más grande Por eso Hay gente Que nunca ha sentido Nada en la vida Y hay otros Que si sienten mucho Y se manifiestan Estas entidades O estos trabajos O estas energías ¿Por qué? Porque son Estas energías Estos espíritus Son inteligentes Y sensitivos Y sienten la energía De la persona Entonces Entre más Sensible Ser la persona Más se le manifiesta Yo atiendo Mucho caso De niños Que tienen Muchos problemas Por esto Yo de niño Sufrí muchos problemas Hay un libro Que se llama Mi vida Como exorcista Que cuenta Y narra Digamos Esa parte Y que Muchos le dicen Ah pues Se enojó No friegue Ah es que yo estoy Viendo Es que a mí me pasa Es que O la película Veo sombras Me hablan Entonces Claro Y entonces Pero en el caso Ella No es que tuviera Dones Ni que tuviera Una sensibilidad Para la mediunidad Como en otros casos Como lo que estaba Hablando Alejo Resulta de que Se dio el momento En que se le metió Ese espíritu De esa niña Y más adelante Después Una expareja Le hizo un trabajo Y hace dos años Una compañera Le hizo otro trabajo Cada espíritu Que ella tenía Tenía una misión Digamos Específica Entonces Como ella Habla Arrancola Lo que ella vivía Era para que ella Tuviera Esos desenlaces Uno El que Digamos El segundo Digámoslo así Que ella tenía Buscaba Que ella se suicidara Buscaba Que ella se matara Por eso Cuando hay un momento Hay accidentes No todos Que se dan Porque hay influencia Maligna Hay una entidad Que por ejemplo Usted va pasando Hay sitios en el mundo Puentes Hay curvas Que la gente se mata ¿Por qué? Porque pasa Y hay una entidad Que les nubla En los ojos Por ejemplo No veo O me dio sueño Y aquí terminó Matándose O que usted Fata al bosque Y me entró Una depresión Y me mato aquí Y todo el mundo Viene acá Y voy al salto Porque es que aquí Siento Miro para abajo Y siento como un vacío Y como que me quiero matar Entonces A veces manejando Porque ella le sucede En las manos Es señal De que a veces Quieren Que haya una interrupción De esa forma Lo Que era Lo de los estigmas Y dones No se Para nosotros No se consideran Dones Lícitos Claros Cuando hay una procesión ¿Por qué? Porque puede haber Interferencia En un bloqueo Puede haber Interferencia En un espíritu Que le esté diciendo O le esté manifestando Entonces No hay una claridad De los dones Para que sean dones Tiene que ser La persona limpia Muchos de los que le han Hecho trabajos Y que han tenido posesiones Se vuelven sensibles Y eso es otra cosa Pueden desarrollar dones Y eso es otra cosa El estigma Para que sea un estigma Legítimo La persona no puede Tener posesión Aunque sí Se ha visto casos De posesiones Que se asemejan A los estigmas En burla En burla Y para que Y para que Causen Como esa Confianza No hay confianza De que eso es espiritual Y empiezan espíritus A dar mensajes Entonces Dicen Mire Yo soy fulano O yo soy la virgen O yo soy fulano Cosas que también Pasan Y sí Se dan Y que sí son La virgen Y los ángeles Y los santos Pero hay otros Que no Y entonces Son espíritus Burlores Entonces Le está diciendo Mire Yo soy fulano Y no sé qué Y haga esto Y le haga lo otro Y se le va a meter Y después le dice No sé Pase su mujer Porque es que El espíritu dijo Que no tenía que vivir Y no Y era el enemigo Y se le estaba volando Una pregunta Con respecto A su familia Si tiene hijos Un hijo Una niña Una niña Durante la taza De marazo Hubo alguna complicación En frente A este tipo de fenómenos Y generalmente Cuando son trabajos Cuando hay un trabajo Generalmente Ese tipo de trabajo Va para Usted Sus hijos Y los hijos De sus hijos ¿Ha tenido algún tipo De problema Con su hija Frente a este caso? ¿O cómo está manejando El tema Ahí Con la parte En que los niños Tienden a ser Muy sensibles En este tipo De situaciones? Pues como lo mencionaba Anteriormente Realmente El cambio Con mi hija Sí lo tuve Bastante Porque Como te digo A veces La mirada Que yo decía Pues era muy terrible Ella se quedaba mirando Y me decía Mami ¿Estás bien? Pero Pero con el tiempo Como que yo lo que hice Realmente fue alejarme De ella Como por no hacerle daño Entonces Las tareas Ya no las hacía conmigo Ella no comía conmigo Porque a veces Hasta la comida Me daban ganas No sé Como de De pegarle a la mesa De decirle a todos Miles de cosas De escupir De Tirarle el plato Enfrente Entonces lo que hice Fue como alejarme Porque sabía Que yo estaba mal Cosa que pues Ella Ni explicando No le iba a entender Y pues tampoco Está en la edad De hacerlo Entonces fue más como De tomarme mi tiempo Y alejarme Mientras Me pasaba Obviamente Ya vio el cambio Total en la casa Y fue duro Porque Con la Pues el papá Yo de no poderle decir Ni Ni Mi amor Ni nada Si no Yo le decía Era por el nombre Ella nunca Haber que yo estaba Al lado de él Tampoco No podía Porque Cerca de él Me dolía mucho El cuerpo Él me hablaba Yo sentía Que me iba a salir Sangre del oído Como que se me iba a reventar Y él me hablaba Pasito Pero yo sentía Le decía No me doble más Porque Tanto que Las cosas Que yo empecé a hacer Me tenía que acompañar A la otra persona Y no él Porque lo que me hacía Era como Más dolor Como hacerme doler la cabeza Como estar mal Todo el día Y en cuanto a la niña Si lo que hice Fue alejarme Y pues Como Protecciones Que pues También Monseñor Llegó Y pues Ya que se acabó Todo esto También Ella obviamente Ha visto el cambio Que yo le Ya por lo menos Le puedo decir amor Una palabra bonita Porque siempre Era por el nombre Y era de mal genio Todo el tiempo Y pues la mirada No era la mía Era otra Siempre yo En ese proceso Traté de mirarme al espejo Como para darme fuerza Pero no podía Siempre me bajaba La miraba Y yo me veía Los ojos Totalmente diferentes No me veía Mis ojos Entonces Yo la hacía Era como para saber Cómo la estaba Mirando a ella Pero yo me miraba En un espejo Y era terrible Yo no me podía mirar O cuando me miraba Me veía otra cara No me veía yo Sino otra cara Totalmente distinta Entonces Lo que hice con la niña Fue como Alejarme Y Y pues Protegerla Realmente fue eso Bueno pues Se han oído usted El testimonio De una Persona que buscó Al Monseñor Andrés Tirado Ayuda Nos ha relatado Cómo es esta situación De pasar por una posesión Una liberación Y quiero darle Las gracias a usted Por habernos atendido Por habernos dado Este testimonio Y por último ¿Qué le diría a usted A las personas Que están oyendo el cartel De la mega hasta ahora Y de pronto no creen En estas cosas Dicen Ah eso nunca le va a pasar A una mía O mi hermana Es que está loca Que va a estar Sufriendo de esa O la persona misma Diciendo Yo me estoy chifrando Pero eso del neumón y de espíritus Que realmente En algunos dos pasos ¿Qué le diría a usted? Bueno realmente Yo lo hice Porque Nunca me imaginé Que me fuera a pasar esto Entonces así como Yo escuchaba A otras personas Que le pasaban cosas Y me reían Me burlaba Y no De pronto no creían Le hice realmente Para que las personas Que lo escuchen Realmente busquen Una ayuda Porque Esto Acaba con la vida De uno Sin darse cuenta Porque uno no es Uno no es Partícipe En lo que hace Y uno no cree Y pasan los años Como yo te digo Fueron ocho o nueve años En los que yo estuve Y Fueron muy difíciles Entonces Que la gente se anime A buscar ayuda Que no crea Que todo Que un dolorcito En la espalda Que si uno Lo tuvo por cinco meses Es normal Que si uno sintió algo Que si uno está cambiando Mucho por Digamos Con la persona No es porque Es calzón Es porque es No También hay cosas Y maldades Y lo que yo te digo Son personas Digamos en mi caso Es personas muy cercanas A mi Digamos A lo que es Mi familia Entonces son cosas Que tú nunca te imaginas Hasta que te pasa Que se animen todos A buscar una ayuda Para que puedan salir de esto Y es un cambio de vida Radical totalmente Bueno Muchísimas gracias a ustedes Gracias a ustedes